En 1998, la feminista y académica estadounidense Peggy McIntosh publicó un ensayo personal y autocrítico para la crítica feminista contemporánea Privilegio blanco y privilegio masculino deshaciendo la maleta invisible Hoy, queridos amigos, vamos a hablar de los privilegios Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a hablar de los privilegios Esta tan temible palabra que a muchos no les gusta hablar Pero bueno, todo esto lo tomé gracias a este libro Las mujeres que luchan se encuentran por la escritora maravillosa feminista Catalina Ruiz Navarro, te admiro mucho Catalina se basó en este ensayo de Peggy para hablarnos sobre los privilegios y les voy a contar un poco sobre el tema Les voy a leer esto que está en el ensayo de Peggy Gracias al trabajo realizado para incorporar material de estudio sobre la mujer en el resto del currículo a menudo he notado que los hombres no están dispuestos a reconocer que tienen excesivos privilegios Aunque reconocen que las mujeres están en una situación de desventaja dicen que lucharán para mejorar el estatus de la mujer en la sociedad, en la universidad o en el currículo o sea, en el trabajo Pero no pueden apoyar ni apoyarán la idea de disminuir el estatus del hombre Entonces, definimos el privilegio como una ventaja que tienen las personas sobre todo el hombre blanco, cisgénero, heterosexual una ventaja que tiene frente a la sociedad un estatus que lo pone por encima de muchas otras personas Sin embargo, Macintosh se dio cuenta que esto de los privilegios no solamente le pertenece a los hombres o no solamente son ventajas propias del hombre también nosotras como mujeres blancas tenemos privilegios Esto me hace sentir demasiado identificada porque cuando veo algunos TikToks o algunos videos de afrofeministas me siento atacada porque no me enseñaron a que yo como mujer tengo muchos privilegios blancos Yo me siento feminista, progresista, antirracista y cómo es posible que yo sea opresora y eso me llegó mucho porque justo Macintosh y el libro de Catalina Ruiz Navarro lo confirmo ella también se ha sentido de la misma manera como que cuando hay una afrofeminista que te hace ver tus racismos interiorizados no lo puedes creer Uno se siente atacado al igual que muchos hombres se sienten atacados cuando uno los juzga por su privilegio blanco y por su privilegio masculino Mi educación no me preparó para verme como opresora Y así nos educan a la mayoría Todo está dado para que nosotros no veamos esos privilegios Son ventajas invisibles Nos enseñan cuidadosamente que nuestros privilegios no son privilegios Pero el gran problema es que como es invisible es inconsciente Francesca Gargallo dice lo siguiente que me parece interesantísimo Como mujer blanca Yo vivo sin conciencia de los privilegios que el sistema racista me ha reservado desde la infancia Están tan interiorizados y normalizados que no me percato de ellos Y por ende me abrogo el derecho de no reconocerlos a menos que alguien me los señale Los privilegios no es para que nosotros nos demos látigo y nosotros nos sentamos mal Señalar los privilegios es para que nos hagamos consciente de que nosotros tenemos ciertas ventajas en comparación a otros Todas las personas tenemos ventajas y desventajas Y lo que más duele de tener los privilegios es entender que nosotros no logramos muchas cosas por la meritocracia Y lo que más duele de entender estos privilegios es que cuando los tenemos cuando tenemos estas ventajas probablemente muchas de las cosas que tenemos o que ganamos no lo hicimos por meritocracia simplemente porque teníamos estos privilegios No todo lo conseguimos por nuestro trabajo y nuestro esfuerzo Eso es duro de reconocer Sin embargo, aunque es muy difícil como tal acabar mis privilegios Yo no puedo cambiarme el color de la piel Puedo tratar de usar los espacios mis contextos sociales para hacer ver a otras personas estos privilegios Y de esta manera poder ver el mundo de una manera distinta Que el privilegio no te nule la empatía Y bueno, tampoco es que todo lo que hemos trabajado simplemente no exista Y tampoco es el hecho de que nuestro esfuerzo no haya valido Tampoco No es para darnos golpes de pecho Sin embargo, es importante reconocer que algunas ventajas nos ayudaron a la posición en donde estamos Y ojo, muchas veces cuando le hablamos de estos privilegios masculinos a los hombres Ellos empiezan a decir que eso no es cierto y que también existan los privilegios femeninos de los que vamos a hablar a continuación Porque no, no es un privilegio que a nosotras nos den la custodia No es un privilegio que a nosotras nos dejen entrar gratis a un bar No es un privilegio que nos inviten gratis las cenas Eso que tú piensas que es un privilegio tiene un costo altísimo Uno, por ejemplo, que a nosotras nos dan la custodia pero pueden sistemáticamente los hombres papás abandonar Dos, que nos dejan entrar gratis a bares Ay, sí Pero nosotras somos el consumo de esos hombres Y número tres, que nos invitan gratis a comer Eso es lo máximo que vamos a tener de alguien que quiere aprovecharse de nosotras porque normalmente esas invitaciones van cargadas de algo atrás, de fondo Normalmente, sexo Así que vamos a leer estos privilegios que me parecen sumamente importantes para ir nombrando cada uno y desmenuzarlos Yo me siento muy privilegiada y aquí quiero que ustedes también en este espacio puedan hacer el test conmigo Catalina Ruiz hizo estos puntos que les voy a contar a continuación basándose en el ensayo de Macintosh pero los hizo exactamente para Latinoamérica Empecemos Vamos a hablar del privilegio blanco y de clase Número uno Si así lo deseamos podemos estar en compañías de personas de mi color de piel la mayor parte del tiempo En mi caso, sí Aunque tengo amigos y amigas negras no es frecuente que me la pase con ellas Además, cuando estaba en la universidad la mayoría de personas eran de mi color de piel Aquí en Bogotá en la capital por lo menos Dos Si tengo que mudarme puedo estar muy segura de que podré alquilar o comprar una vivienda en una zona en la que pueda permitirme vivir y desee vivir Por supuesto no estamos hablando de la economía porque económicamente no podríamos, ¿verdad? pero nuestro color blanco nos permite y nos da el acceso a poder vivir donde nosotros queramos sin que nos vayan a discriminar Tres Puedo estar muy segura de que mis nuevos vecinos no me mirarán con sospecha sin siquiera conocerme Como no tengo un color diferente yo nunca he sentido ni sé que se siente que te miren de manera distinta porque a mí nunca me han mirado así ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? Este ¿Y por qué? Porque bueno esta es morena y esta es blanco ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café Puedo encender el televisor o desplegar mi primera página del periódico y ver a personas de mi fenotipo o color de piel ampliamente representadas ¿Cuántas veces casi todos los protagonistas de una serie de una película son blancos? Y si no lo son ponen uno o dos personas negras y ya está Cuando me hablan de nuestra herencia nacional o de la civilización los y las protagonistas de estas historias son de mi grupo étnico o color de piel La mayoría de conquistadores latinoamericanos son blancos Muy pocos son negros o indígenas también Puedo estar segura de que mis hijos les darán material curricular que cuente la historia de personas de mi grupo étnico o color de piel Si hablo o critico del privilegio blanco la gente me lo va a celebrar en vez de considerarme subversiva Es decir yo digo yo como mujer blanca puedo entender lo que está sucediendo ta 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 me parece que estás haciendo una acción racista pero si una mujer negra o un hombre negro van a hablar en contra del privilegio blanco ahí sí No eres una subversiva eso no es cierto el privilegio blanco no existe Puedo encontrar en cualquier supermercado los artículos de primera necesidad o de belleza que se ajustan a mis tradiciones culturales es decir el champú es decir el maquillaje En una peluquería puedo contar con que encontraré a alguien que me corte el cabello probablemente no probablemente tengas que buscar una peluquería de personas que sepan cómo cortar tu cabello de hecho hay un montón de tipos de cabello para negros yo eso no lo sabía lo supe recientemente el 4C y demás es para mí como privilegio blanco yo no lo sabía 10 no importa si no tengo un centavo en el banco la gente no asume que soy pobre o no tengo solvencia financiera solo al ver mi color de piel 11 la gente no me dice que tengo una belleza exótica 12 puedo maldecir o llevar puesta ropa de segunda mano o cometer errores sin que atribuyan que estas decisiones o los malos principios morales de la gente como yo o la pobreza o la ignorancia de mi raza puedo hablar en público o un grupo de hombres o mujeres poderosas sin que mi color de piel o etnia sea un tema tácito lo voy a dejar hasta ahí porque es más largo pero ya entendieron cuál es el privilegio blanco ahora vamos a hablar del privilegio masculino ahí si no estoy yo hombre blanco tú hombre blanco tienes más posibilidades de que te contraten en un trabajo que a las mujeres fin es así si fallas en tu trabajo o en tu carrera estás seguro que esto no será visto como una muestra de la incompetencia de todo tu género ejemplo cuántas veces hemos visto que una persona está manejando y dice manejas como niña o si se estrella ah mujer tenía que ser porque su género es el que la hace equivocar pero cuando un hombre lo hace ah por ser hombre se equivocó eso no se lo dicen es menos probable que seas víctima de acoso sexual en el trabajo muy poco probable no es que no pase ya estarán los comentarios de a nosotros también nos violan a nosotros también nos pegan a nosotros también nos hacen ta 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 pero las estadísticas muestran a quien le hacen más a las mujeres sistemáticamente se nos ha violentado más y se nos hace acoso callejero se nos hace acoso sexual puedo hablar en contextos privados o profesionales e incluso decir pendejadas sin que la gente me interrumpa también tendremos que hablar de los machismos que también les dicen los micromachismos como el mensplaining ropiating menterumping entre otros cuando hago lo mismo que una colega la gente cree que yo lo hice mejor ¿cuántas veces les ha pasado eso? que un hombre dice las mismas ideas que ustedes dicen pero ustedes de segunda y el hombre ay me encantó tu idea si el hombre decide no tener hijos nadie le va a decir que no está realizándose como hombre en cambio si la mujer dice eso tú no te vas a realizar como mujer no teniendo hijos la mayoría de personas que representan los países por elección popular son hombres esto es como para ver que un hombre se puede sentir identificado fácilmente con otro hombre como que vemos en todas partes tantos hombres que el mismo hombre cree que puede llegar a esos cargos y que puede hacer todo eso en cambio la mujer no se ve representada allí cuando los niños son niños hombres se les anima a ser más activos y extrovertidos que a las niñas de esa misma edad los hombres pueden publicar una foto de traje de baño y nadie les va a demeritar sus capacidades y nadie lo va a tratar mal y va a decir como eres muy poco profesional por publicar esas fotografías las habilidades para trabajar o tomar de los hombres nunca serán cuestionadas una vez al mes por sus supuestos cambios hormonales los hombres nunca van a tener una operación que sea necesaria para salvar sus vidas y que esté prohibida por la ley como si sucede con el aborto ahora veamos el privilegio heterosexual en el que yo estoy ahí yo nunca he sentido la necesidad de mentir sobre mi sexualidad para mí es natural decir me gustan los hombres yo nunca tuve que salir del clóset yo no temo que al decir mi orientación sexual me vaya a quedar sin amigos o perderé los vínculos con mi familia o su apoyo económico yo nunca he sentido miedo por decir soy heterosexual ese es un privilegio muy grande hay muchos personajes en ficción con los que yo me puedo identificar porque lo que siempre importa es el amor el amor heterosexual puedo expresar afecto a mi pareja en cualquier parte sin que nadie me ponga un problema nadie me va a decir cochinos degenerados aquí hay niños puedo hablar de mis relaciones románticas y sexuales sin que la gente se escandalice no pues normal eso es normal no tengo que justificarle a la gente mi orientación sexual no tengo que decirles yo nací así o yo me hice así nada de eso yo simplemente soy y ya la gente lo da por hecho está súper normalizado la heterosexualidad pero no vemos que hay más orientaciones sexuales mi derecho a casarme o formar una familia nunca ha sido cuestionado no temo o espero que alguien sea violento conmigo debido a mi orientación sexual a mí nunca nadie me va a pegar por ser héctor nunca me han puesto problema por entrar a un hotel o a un motel para pedir un cuarto para mí y mi pareja ahora privilegio cisgénero la gente me cree cuando le digo que soy una mujer o que soy un hombre a mí nunca me ponen en duda de eso y tampoco me andan preguntando oye tú eres mujer o tú eres hombre no la gente ya lo sabe y lo asume eso es un privilegio cisgénero no tengo problema para acceder a baños públicos yo ya sé a cuál baño tengo que ir nunca me han expulsado de un baño público alegando que estoy en el baño equivocado los servicios de salud no me niegan intervenciones médicas vitales para mi identidad con la excusa de que son cosméticas no tengo que recurrir a clínicas clandestinas poniendo en riesgo mi vida para acceder a estos servicios mi promedio de vida definitivamente supera los 35 años ahora el privilegio capacitista yo también estoy ahí es el de las personas que no viven con una discapacidad física es fácil para mí correr caminar o hacer algún deporte no tengo problemas para acceder al transporte público ustedes saben lo difícil que es para una persona con silla de ruedas o con muletas entrar a un transmilenio o entrar a un bus nomás subir ese escalón es duro imagínense en silla de ruedas imagínense con una discapacidad auditiva o con una discapacidad visual no tengo mayores problemas para escuchar o hablar con los demás la mayoría de personas como nosotros hablamos de lenguajes inclusivos es cierto como el todes pero también debemos hablar más del lenguaje de señas o de la escritura en braille suelen incluirme en las actividades de grupos la gente no asume que necesito ayuda para realizar tareas sencillas no necesito grandes arreglos como rampas o ampliar los pasillos en mi casa para poder habitarla estos nomás son algunos de los privilegios con los que contamos por esta razón creo que tenemos que pensar mucho mejor las cosas antes de juzgar a alguien más yo tengo un cúmulo de privilegios desde que nací soy blanca soy heterosexual soy cisgénero nací en clase media donde nunca me faltó ninguna de las tres comidas al día incluso podría contar con once y medias tardes tuve acceso a una educación básica a una educación superior y si quisiera podría tener una educación en posgrado tengo un empleo tengo la facilidad y la comodidad de tener internet de tener luz de tener agua tener las necesidades básicas vivo en una capital tengo muchos privilegios esto solamente es una pequeña radiografía para que nos demos cuenta que hay muchas personas que no tienen las mismas ventajas que nosotros y que son ventajas invisibles nosotros ya estamos acostumbrados a ello y por eso no se nos es un poquito difícil ver que otros no tengan estas mismas ventajas y asumimos como ay pero como así que no puedes acceder a esto no puedes tener lo otro pensemos la mejor espero les haya gustado mucho este video no olviden comentar suscribirse darle like seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video y chao chaito chao tengan lindos y maravillosos días bye